Buenas queridos amigos míos, vamos a hacer, ya veo que hay muchas mujeres que están solas y que quieren conquistar un hombre, quieren que el amor les llegue. Recuerden que es muy importante los baños positivos, ok, pero es importante también el pensamiento positivo porque si estás negativa no vas a encontrar nada, si dice que los hombres todos son iguales no vas a encontrar nada, ok, tienes que ser positiva, yo encontraré el hombre perfecto en el momento adecuado y de la forma más segura y perfecta, ok, vamos a conseguir 5 violines, son 5 violines que lo pueden comprar en cualquier lugar donde vendan cosas bisutería, ok, eso lo pueden encontrar aquí en España donde quiera, 5 violines, la tela que yo le aconsejo que sea amarilla, pero como he hecho el ritual ahora, me dio por hacerlo, pues no encuentro la tela amarilla, entonces las personas que no tienen ochún hecho, no, yo, que pongan los violines, de toda manera es para ochún, si tú no tienes coronado, chún, que sea la calidad del cobre, también puede ser rojo, pues pone dentro de los 5 violines en una tela amarilla o dorada, ok, o en un papel dorado o amarillo, lo envuelve bien cuadradito, bien lindo, cuadradito, que quede cuadradito y lo metes y lo vas a entrar en la bolsita, pero antes le vas a tener que echar este ingrediente, vamos a empezar, recuérdense, las personas que tienen hecho ochún les recomiendo que el pañuelo sea amarillo o dorado, ok, ahora, ochún también le gusta el rosa, hay camino de ochún que es el color rosa, en Brasil a ochún la quieren mucho con el color rosa, nosotros en nuestro país lo representamos con el amarillo, aunque ochún es el amarillo, es el dorado, es el rosa, el dorado, el rosa, el marrón, este ámbar, esos son los colores de ochún, pero si usted no tiene ochún hecho, lo puede hacer en rojo, si usted no tiene, no pertenece a la religión yoruba, lo puedes hacer con el rojo, vamos a conseguir 5 violines, perdón, como yo lo voy a hacer en nombre de ochún, le voy a poner ochún, 5 violines, estos 5 violines con el agüita de ochún, le voy a echar su agüita, se lo voy a dejar en un platito y le voy a decir, mamá, aquí está tu hija, que estos 5 violines toquen la tecla del hombre y del hombre ideal, si, si, créanselo, el hombre perfecto, adecuado, de la manera perfecta me caiga en mi camino, porque yo soy amor, yo estoy esperando en mi camino el hombre, después que se lo ponga en ochún, si tú no tienes ochún, se lo puede poner en la caridad del cobre, si no tienes la caridad del cobre, dedíqueselo al ángel que usted quiera, que usted le tenga devoción, se lo deja, lo pone un rato a ese ángel, los 5 violines antes de hacerle, echa agüita, si no tiene agua de ochún, porque no tiene la religión yoruba, pues le puede echar agua de río, agua bendita, o cualquier aceite de almizcle, aceite de ámbar, aceite del amor, esencia del amor, esencia de garrapata, esencia de ven a mí, yo puedo más que tú, atrayente, ven y quédate conmigo, ok, 5 violines, tiene que ser así, si no tienes 5 violines, no lo haga, vamos a adicionar en la bolsita, que yo la voy a hacer así, porque no he hecho, la bolsita la tengo aquí, a ver si me cabe, vamos a echarle clavo, clavo, polvo de clavo, o clavitos pueden ser, no tienen que ser polvo, vamos a echarle nuez mocada, nuez mocada, porque la nuez mocada es una atracción, el clavo también, aparte que el clavo elimina las energías negativas y atrae la positiva, algo que no puede faltar es el jengibre, yo lo conseguí en polvo, pero si ustedes lo consiguen, que sea el amor, se me ha caído el polvo, pues he dicho que sea el amor, si ustedes lo consiguen en raíz, pues mucho mejor, ok, lo van a mezclar todo con los 5 violines, después de velar los 5 violines, para que toquen las teclas, para que haya felicidad, los 5 violines, para que haya felicidad, para que, o chun, le toque la tecla del corazón a ese hombre, para que se case conmigo, para que se una a mí, para que me quiera más que nada, ok, le vamos a echar nuez mocada, clavo de jimo, y algo que no puede faltar es la canela, que se me ha olvidado, pero yo voy a coger un trocito de canela, pero podéis coger canela en polvo, vale, yo le voy a echar, ven y quédate conmigo, ok, una gotita de este aceite, le voy a echar, si no tiene esta esencia, que esto lo venden en un lugar esotérico, lo podéis comparar, lo podéis pedir como garrapata, como aceite de ámbar, de amor, de almizcle, que me encanta, cualquier tipo de esencia del amor, yo le corre, yo le sugiero que sean esencia, porque ochun es mucho de esencia, si usted no tiene ochun, pues a un santo, que se hace de su devoción, ok, pero yo le recomiendo que sea la caridad del cobre, porque a mí me encanta, ok, después que tengamos eso, que le eché la esencia, ven y quédate conmigo, como ustedes ven aquí, ven y quédate conmigo, pues aquí hay muchas cosas que yo le voy a echar aparte, que son muy difíciles de encontrar ahora en día, pero me lo traen de Marruecos, por ejemplo, el chocolate de almizcle, como ustedes lo ven aquí, a ver si puedo destaparlo, me traen el almizcle, yo se lo voy a echar, es un poco difícil, huele de muerte, es decir, huele, Dios mío, bestialmente, bien, extraordinariamente bien, huele exclusivamente bien, esto le voy a echar, si usted no tiene el almizcle, no pasa nada, que es el mousse, el mousse es el almizcle y es muy bueno para el amor, vamos a cerrar la bolsita y vamos a prender una vela rosa, Ochun puede trabajar con la rosa, con el marrón, con el dorado, con el amarillo, yo voy a poner una vela rosa, se la voy a poner a Obba, porque también se lo pueden poner a Loricha Obba, si no lo tienen, se lo pueden poner espiritual, recuerden que los Oricha son energía de manifestación de la naturaleza, te van a escuchar donde quiera que usted lo tenga o no, bueno, yo lo voy a poner así, recuérdense que el pañuelo, para mí yo lo voy a poner rosa, porque yo no puedo usar el rojo, lo voy a poner rosa, Ok, puede ser dorado, puede ser brillante o amarillo, lo voy a echar en la bolsa, después lo voy a poner, ah, me falta algo, perdónenme, le voy a echar una piedra de imán, una piedra de imán ya cargadita, que se va a cargar con los violines, para que así, según yo le ponga eso, cinco violines, Ochun, como ustedes ven así, Ochun se sienta, se sienta alegre, contenta y me traiga, esto se lo vamos a poner al lado de la caridad del cobre y la vamos a encender una velita y vamos a poner en un papel lo que queremos de ese hombre, yo quiero encontrarme un hombre pronto en mi camino que me haga feliz, que tenga mucha plata, que me haga feliz primero y después que tenga mucha plata y si no tiene, pues que sea un hombre normal, porque ahora en día, si no hay dinero, si no te quiere, no hay dinero, el hombre que te quiere te lo da todo, aunque sea un camarero, entonces, el camarero te da la luna si tú se la pides, si está enamorado de ti, si es que ahora en día no es buscar un hombre con dinero, es un hombre que te quiere y te ame, porque el hombre que te ama te va a dar todo y el que no te ama, si tiene dinero no te lo da, entonces, vamos a poner nuestra vela, la vamos a encender y lo vamos a dejar ahí y lo vamos a velar y vamos a dar la intención, si usted quiere pasarse la vela, barrerse la vela de abajo de los pies hacia arriba, porque significa el sexo de usted y se la va a pasar en el lado del corazón y va a pedir, el hombre que usted quiera, pida y se te dará, como dice la biblia, hay que pedir, hay que pedir, entonces, la vas a velar, esto es para navidad, también lo pueden usar, recuérdense que puede ser amarillo, dorado, rosa y esto lo vas a guardar encima tuyo, te vas a presignar en nombre de la cruz y esto es para encontrar el amor, para brillar, para destacar, para que ese hombre te elija a ti, solamente a ti, esto para las mujeres solteras y para los hombres solteros también, ok, y se lo va a poner a Ochun, que no tiene Ochun a la caridad del cobre, esto es para el hombre encontrar pareja y la mujer también, todo está en la mente, si usted es positiva, logrará todas las cosas, si usted está pensando, ¿dará efecto o no dará efecto? pues olvídese, ya está insegura y si hace las cosas inseguras, pues no le darán ningún resultado, esto es para amigas que me han llamado, si hay gente de clientes que andan buscando el amor, yo lo he encontrado y realmente le digo que lo haga, y el que hice de San Antonio, hace como 3 años, que va al San Antonio en azúcar, con clavos, monedas, y dos rosas, búsquenlo, hace en el 2017 creo, o 2016 tuve ese video, en el 2017, 18 tuve ese video de San Antonio creo, o ahora en el 2019, bueno no me recuerdo, son muchos videos caballeros, ahí búsquenlo para encontrar el amor o la persona, un hombre que te quiera, eso, búsquenlo, y si tienen duda, pues me lo dicen y yo, ustedes me escriben y yo le mando el video, ok, pero es importante darse baño dulce, baño de canela, clavo de olor, hay una esencia que yo compro aquí en el Consum, se lo voy a decir así de claro, en el Consum, no Mercadona, Consum, es una esencia que es de, ve aquí dice, te quieres siempre pegado a mí, es una esencia de nube, dulce, de fresa, de nata, esto es increíble, estos perfumes yo los combino y le echo, y se lo pongo chum para que chum me endulce, es muy bueno este perfume también, para echárselo, echárselo a usted, lo que va a oler muy pretty, pero bueno, este perfume se lo echa la vela también, esto lo venden en el Consum aquí en España, se lo puede echar en la vela y se lo puede poner a San Antonio o chum a quien te dé la gana, es un perfume dulce, aplícatelo para que endulce esa persona, no te lo eche al momento, es un perfume que yo lo recomiendo, es una colonia muy rica, huele dulce, pero dulce, precioso, es muy pretty, entonces cuando tú te lo eches, trata de echártelo dos horas antes de irte, no te lo eche así porque hay gente que, pero es, huele pero vamos, vamos, fresa con nube, con nata, es riquísimo con fresa, con, ay no sé, pero huele riquísimo, cómprenlo, se llama nube fresa de nata y creo que vale, ni un euro vale este perfumito, yo lo cojo, me lo aplico y mi marido se vuelve loquito, quiero que lo sepan porque es muy dulce el perfume y atrae, los perfumes son muy importantes, bueno amigos míos, aquí tenéis, una vez velado, solamente una vez, un día, recen, dedíquense a mirar la vela, dedíquense a respirar, antes de hacer algo respiren, cuando miren una vela, respiren, perdón, respiren, hagan las respiraciones, hagan meditaciones, hagan ejercicios, los ejercicios cuando tú lo haces estás expulsando energía negativa, canten en la ducha y fuera de la ducha, ponte la música y empieza a bailar, esto atrae buenas energías, ahora si tú estás ahí de panguata y esperando que te caiga, quejándote siempre, quejándote, nada, a mí mis amigas me dicen, ay que los hombres, que no hay hombre, digo, oye sí, que hay hombre, si tú me dices que no hay, no lo encuentro yo, porque ya me está hablando negativo, sí que hay hombre, cambia el chip, no diga más, hay crisis, no hay crisis, la tienes tú en tu mente, yo soy abundante, yo soy, el yo soy, cuando a ti te preguntan tu nombre, como tú dices, yo me llamo, o yo soy luz, yo me llamo, por algo Dios puso el yo, el yo soy es la abundancia, la imagen y semejanza de nuestra fuente poderosa que es nuestro Dios, el yo soy, entonces amigo mío, muchísimas bendiciones y espero que esas mujeres y esos hombres que andan buscando el amor, ahora en navidad lo puedan encontrar, llévenlo esto todo el día, cuando se vayan a acostar, pónganlo en el lado que más ustedes duermen de la cama, ok, póngaselo en el corazón y sueñe antes de dormir y cuando ya le va cayendo ese sueñito que no está muy dormida, pero que ya se van estirando, pues ahí háganse la idea de que ese hombre vino, te abrazó, con el que tú sueñas, te quiso, háganse, imagínense de todo ahí, vamos, un morbo que no veas, pues ahí, eso, imagínenselo, el hombre como tú lo quieres, que vino, te abrazó, que te dice que te quiere, que te está pidiendo matrimonio, que vive contigo, hazte esa ilusión, caballeros, ya dejamos de soñar, tenemos que soñar, hay que soñar, la gente no quiere soñar ya, la gente ya ha perdido el sueño, no dejen de perder el sueño, que eso es lo que quieren, los estados, los gobiernos, las publicidades, que dejemos de soñar, usted que está ahí, no busque mucho el móvil, no busque mucho los videos, sueñe, cuál es su deseo y sueñelo, imagínelo, sueñe, nosotros estamos en otro país, soñamos con venir aquí, aquí estamos, sueñe con ese hombre que usted quiere, sueñe, di como lo quiere, hace esa imaginación, ustedes se acuerdan cuando uno es pequeño que dice, ay, yo quisiera, cuál es tu deseo, y cogía una hojita y la quitaba, me quiere, no me quiere, esos son sueños, cómo a ti te gusta fulano, cómo te gustaría un hombre, pues a mí me gustaría un hombre alto, lindo, rico, hermoso, machote, fuertote, un ejemplo, que tenga mucho amor, pídenlo, mucho amor, que te dé tranquilidad, primero amor, tranquilidad, que esté hecho y derecho, porque igual le puede faltar algo en el cuerpo, que esté hecho y derecho, ok, primero amor, y que sea próspero, vale, porque ahora en día ya sabe cómo está el tema, amigo mío, muchas bendiciones y buenas navidades.